Hola mis amores como estan? Bienvenidos a mi canal si ustedes no me conocen pues yo me llamo Leo Sandoval así que bienvenidos Oigan como estan? Se que hoy me miro medio raro, traigo unos ojos medio locochones que parece que estoy poseido como el exorcista pero pues no Hoy voy a regresar y les voy a hacer un tutorial de maquillaje que tengo bastante tiempo que no les hago nada de maquillaje Así que dije pues creo que ya es necesario que les traiga un tutorial de maquillaje para todas las chicas que estan por aqui y tambien para los chicos que les guste el maquillaje Hoy vamos a utilizar todo, casi el 99% de las cosas que tengo aqui son de la compañia Tarte Que es una compañia increible, es buenisima, es libre de crueldad animal y no tiene nada de quimicos, es increible A ver como me sale lo que les voy a hacer hoy, estan padrisimos todo lo que tengo aqui de la compañia Tarte Asi que estan listos, vamos a ver como nos sale este tutorial, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 enormes que parecen este volcanes así que utilice también este primer que no salió en el vídeo pero si lo utilice y también utilice el tema hidratante que se llama h2o que es agua está increíble que hemos utilizamos de la marca tar utilizamos también este que es una paleta de blush y highlighters vean qué bellezas se ve o no se vea está bien nada más que hermoso está todo esto y me encantó porque aquí tiene todo lo que necesito yo para mi look miren nada más qué bonito qué bonito vean chicas y chicos las que me estén viendo si yo puedo hacer esto también ustedes pueden hacerlo no tengas miedo a ser tú no tengas miedo a jugar con el maquillaje no tengan miedo a practicar y pues llegamos al final del vídeo por favor no olviden mandarme a mi instagram la captura de que están suscritos a mi canal de youtube y tienen la campanita activada y en el siguiente vídeo te voy a mandar saluditos así que espero que les guste este es mi look final me encantó está muy padre muy muy padre me encanta esta base que utilice hoy así que gracias tar thank you tar bien nada más besotes bye